Me inspira mucho la gente, me inspira mucho la gente que está a mi alrededor, la gente ir como conociendo sus historias y la gente que voy conociendo, creo que de alguna manera me gusta mucho observar a la gente, observar cómo viven, observar cómo reaccionan ante ciertas situaciones y eso creo que de alguna manera me va haciendo como un poco más sensible para poder llevarlo a la ficción, o sea, nunca tomo una historia real y la paso así como está, sino que pasa por un proceso en el que lo voy convirtiendo a una ficción, pero sí creo que el cotidiano, lo que yo vivo, eso me va inspirando y me va sirviendo demasiado para poder seguir haciendo historias. Cuéntanos brevemente ya por último sobre las obras que están hoy por hoy en escena. En cartelera. Pues tenemos nueve obras, las obras las estamos presentando de miércoles a domingo, siempre en horarios de teatro, los miércoles es una función y el resto de los demás días tenemos dos funciones al día. También lo que vamos haciendo con las obras, porque muchas veces lo que nos escribían es que antes no cambiábamos las obras de día, antes era un día, es decir, tenemos una obra y esta se va los jueves y todo el tiempo de su temporada se va solo los jueves. Esta vez nosotros estamos haciendo modificaciones para que justamente el público que no puede venir en la semana pueda verlas y viceversa, los que no pueden venir en fin de semana puedan verlas. Lo que sí es que creo que con cada una de las obras que tenemos en este momento en cartelera se van a divertir, se van a identificar, se la van a pasar increíble. Y no lo digo yo, o sea, pueden checar los comentarios de todas las personas que vienen y las reacciones del público, o sea, al final ellos son los que nos van dando el camino hacia donde ir, pero sí se la van a pasar, se la van a pasar increíble, con algunas seguramente se van a identificar mucho y se van a pasar una muy buena noche con nosotros.